Bueno campero, lo primero de todo es deciros que buenas tardes, como esta mañana dije en el directo y en algunos vídeos que esta tarde venía a la campero. Ha venido una colmena, ha venido a pararse aquí en mi casa, en lo de los bichos. Yendo por ahí a sacar colmena y ahora viene una colmena y me se mete aquí en lo de los urones. Ayer llamé a Ana, era ya tarde cuando la llamé por la noche y le digo Ana, mira lo que ha pasado. Ha venido una colmena y se ha parado aquí en lo de los urones. Y nada, no te preocupes que ya vamos y la sacamos. Campebro, mirad que día más grande. Bueno, mirad la hora que acaba de llegar, acaba de terminar del invernadero, de los pimientos, de recoger hilos. Ana, no vamos a ir todos acá hechos hoy. No, porque no cabríamos. Nos faltaría vídeo. Nos faltaría vídeo. Y Campebro, mirad lo que trae. Me trae un cajón con el logotipo de la empresa. Ella fue la que me regaló el traje de apicultor, los guantes, todo el equipo que tengo de apicultura me lo ha regalado ella. Y hoy viene y me dice que me trae la caja y la colmena esta, que esa que va a ser mi primera colmena. La voy a poner con la suya, la vamos a tener juntos. Pero mi colmena me va a regalar una colmena para que yo pueda tener mi miel propia. Hombre, de ahí vas a sacar tu miel, tu jalea, que hace, el pole. Le gusta mucho el pole. Así que vamos a sacar. Es como que la padrina no, pero no la padrina, es tuya. Está en tu propiedad. Y escucha. Y porque me la regalarán, ahí ya está. Eso también. Pero bueno, lo voy a decir a los camperos, que ahora cambia la ley. Porque antiguamente, bueno, de enero para atrás, si un enjambre te venía, porque eso eran enjambres. Lo que pasa es que ellas ya han hecho sus panales y demás, ya una colonia. Y de enero para atrás, de este año, bueno, más bien, sí, de este año. Pues la normativa era que si te venían enjambres y venía el dueño a por él, aunque fuera en tu finza, se lo podía llevar. O sea, tenía 20 días de demora, ¿vale? Para poder, digamos, devolverlo. O sea, se pusió un enjambre. Pero es que por aquí, que yo conozco, no. Pero ahora son dos días. Y aparte es que por aquí es que no hay problema, yo no conozco ningún. Pero si nadie lo ha reclamado en dos días, digamos que ya los derechos pasan directamente a ti, al dueño del terreno donde se ha ubicado, es enjambre. Así que es tuyo. Y el núcleo también va a ser tuyo, con tu egotipo, que ya me lo ha apañado yo para poder recogerme esto. Ya tengo, ya tengo, ah, cogió y le ha pedido el logotipo, se lo ha pedido a la Andrea. Vino esta mañana, se llevó el logotipo, a ella la viene con su caja pintada. Es que esta Ana vale mucho. Bueno, pero ya tengo mi primera colmena propia, la voy a tener justa con la suya. O sea, yo tendré que ir a echarle agua, a darle vuelta, a echarle de camas y a lo que ella me vaya diciendo. La maestra aquí queda claro que es ella. Así que vamos a ver enjambre, pero según dice Ana, bueno, explícale tú que no lo vamos a coger ahora. Pues sí, bueno, la han hecho en un cono de señalización de estas de las carreteras. O sea, se han metido en un cono que había, que estaba por ahí apartado, y ahí se metieron ellas. Vieron, bueno, que eso era esto para poder instalarse. Y ellas han visto como que eso era un tronco de arón, hueco. Era como los bujos que había antiguamente en Cantabria. Que eso, bueno, la gente de por ahí, de aquella zona, yo no lo he visto, pero ellos de allí sí lo han visto muchas veces. Y es como antiguamente trabajaban los apicultores. Y vamos, han hecho la similitud allá. Bueno, han intentado simular como que eso era un tronco vacío, un tronco hueco. Pero en realidad es un cono de señalización. O sea, que ahora lo vais a ver. El que nos está grabando, Campero, es Javier, el muchacho que ha venido de Santander. Que ha sido el que nos ha traído, concretamente, el que nos ha traído un dujo. O sea, que también tengo un dujo de esos antiguos, que fue el que le hicimos el vídeo la otra mañana en el cortijo. Este muchacho que es tan amigo nuestro, está viniendo, ya lleva varios años viniendo. Y viene, solamente viene Santander por quedarse aquí con nosotros. Se tiene una semana después, el tiempo que quiere. Y nada, y es el que nos está grabando. Así es que vamos a ver. Y es un privilegio que te haya traído una cosa de estas. Sí, porque yo no lo he visto todavía, pero ahora lo voy a ver. Y la verdad es que es un privilegio tener algo así antiguo. Porque yo de verdad, eso no lo he podido ver. Yo todo lo que he visto han sido, pues, con mena, la Lion, que es la que más movemos. Porque mi padre movía la Lion, ni dadas, ni lastros, simplemente la Lion. Y sí que es verdad, cuando mi padre era joven, cuando era muy jovencillo, pues, por allí, por su zona, que era la Sierra de Gazonla, él cogía los enjambres de los troncos de los oliveros, ¿vale? De ahí se llevaba él... Bueno, no recogía los enjambres, sino los panales que tenía hechos de miel. Y de ahí le venía la afición. Así es que, pero bueno, la verdad es que todas esas cosas están chulas de la... Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vamos a verlo. Vamos a poner los primeros. Vamos a activar a los primeros. Bueno, en realidad, la cárcel... Ya ha activado... Tienes que activarle la luz, ¿vale? Al vidrio. ¿Sabes cómo se activa? ¿Sabes cómo se activa? Al rayo.